Muy buenos días, 10 de la mañana en punto. Comenzamos con un nuevo segmento informativo por la pantalla de Canal 9 para toda la provincia de Santa Cruz, lunes 5 de agosto. Y vamos a comenzar actualizando los datos del tiempo en nuestra ciudad capital, aquí en Río Gallegos, a esta hora de la mañana. Dos décimas de grado bajo cero es la temperatura. Sensación térmica de 3 grados, 8 décimas bajo cero. Cielo mayormente nublado, humedad del 72%, viento del noroeste a 11 kilómetros en la hora. La máxima para el día de hoy, muy bajita, apenas 3 grados centígrados. Así que a abrigarse mucho, porque la mañana está muy, pero muy fresca. Y continuamos aquí en Río Gallegos porque durante el fin de semana gran cantidad de lluvia cayó en la ciudad de Río Gallegos. Muchas calles abnegadas, muchas calles inundadas en varios puntos de la ciudad. Por eso el gobierno provincial dispuso un dispositivo para tratar de ayudar a los vecinos. Vamos a escuchar la palabra del ministro de Gobierno, Pedro de Luxem, y la subsecretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo. Después de la emergencia decretada por el municipio, el gobernador me pidió que dispongamos de todos los ministerios y los entes de la provincia para poder colaborar y meternos de lleno en la ayuda a los vecinos de Río Gallegos. De hecho, lo pueden ver, está Protección Civil junto con el municipio coordinando las tareas para dar asistencia rápido en lo que más se pueda. Conseguimos un importante equipamiento para bombas, chupas, equipos cisterna para bombear y sacar el agua rápidamente, más teniendo en cuenta que en muchos barrios ingresó el agua dentro de la vivienda. Ahí está haciendo un trabajo de abordaje, desarrollo social, con colchón y demás, y asistencia. No ha tocado, la verdad que estamos de temprano, muchísimas situaciones difíciles de adultos mayores, chicos con discapacidad que se les ha llenado de agua la casa. Y bueno, el Estado tiene que estar presente. Pedro, uno de los lugares donde la gente hizo, canalizó de alguna manera todo el malestar que generaba estas inundaciones, las precipitaciones que lo tenían a mucha gente aislada en sus domicilios, fueron las redes sociales. Y las redes sociales, muchos manifestaban esto, en realidad la falta de celeridad a la hora de poder decretar una emergencia que se venía a venir a tempranas horas de la mañana. Nosotros lo venimos diciendo desde diciembre, desde que nos tocó asumir que hay prioridades, hay prioridades en la provincia y lo venimos señalando. Hay muy poca infraestructura en Río Gallegos. Bueno, los resultados, claro, están a la vista. Creo que hay que hacer un diseño desde el municipio para que no nos vuelva a pasar esto. El clima no es favorable, está anunciado más lluvia, agua, nieve. Y bueno, vamos a estar presentes el tiempo que sea necesario. Estamos trabajando con los camiones de empresa que solicitamos, se pusieron al servicio de la provincia. Vialidad provincial, también está desarrollo social de la provincia, protección civil y bueno, todos los entes provinciales y municipales también. En la calle Buenos Aires y Tucumán estuvimos esta mañana bien temprano, anoche, toda la noche, más evacuando a familias y adultos mayores. Y hoy, bueno, ayudándoles a desarrollo, estuvo ayudando a algunas familias para poder sacar el agua de sus casas, poder sacar la ropa que se les había mojado. Y bueno, después de esto vamos al San Benito. Evacuamos llevándolos a los lugares de evacuaciones que hay en desarrollo social de la provincia y también municipal. Después, también acercándolos hasta las casas de los familiares, porque hay muchos abuelos que tienen familia, así que se los acercó a las casas de la familia. Continúen en la pantalla de Canal 9. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos con más información en cualquier momento.